Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao Yo miro a Buenos Aires, el nido de un gorrión Y a vos te vi tan triste, vení volacente El loco berretín que tengo para vos Loco, 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 cuando anocheca en tu porteña suena a mí Por la ribera de tu sábana vendré Un poema y un trombón a desvelarte el corazón Loco, 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 como un acróbata de mente Salvaré sobre la visión de tu escota Estás en ti, que enloquecí tu corazón de libertad Ya vas a ver